Sin decidir Poder mirar Tu intimidad Acércate Refúgiame Arrójame Dentro de tu corazón Compréndelo No hay ocasión Para pensar Tan solo para amar Tomar mi tiempo Para ti Besa mis labios Baila junto a mi Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Y llévame hasta la dimensión Toma mi tiempo para ti Besa mis labios Baila junto a mi Toma mi tiempo para ti Acércate Muévete a mi alrededor Muévete a mi alrededor Muévete a mi alrededor Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Muévete a mi alrededor Y llévame a otra dimensión ¿Dimensión? Todo mi tiempo para ti Todo mi tiempo para ti Acércate Cámara mi tiempo Arrújeme, arrójeme dentro de tu corazón Comprendedor, muévete a mi alrededor Hazme perder el control, muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión Muévete a mi alrededor Más de mi alrededor Muévete a mi alrededor Gracias por ver el video